Este es un objetivo cumplido, nosotros nos planteamos que todos los clubes tuvieran su cancha iluminada porque nos dimos cuenta que hay muchas cosas, que tienes más tiempo para que puedan hacer la práctica y más tiempo para estar juntos. Es asimilable esto a un espacio público, como una plaza para nosotros porque es el lugar donde la gente se junta, no solo los gurises que juegan, sino también la familia entonces nos planteamos que todos los clubes tuvieran su cancha iluminada y que no tuvieran que hacer cargo del consumo que la comunidad, que el departamento de Canaderones se hiciera cargo, como está haciendo cargo el contador es nuestro, estamos cambiando a LED, por lo que podemos decir es un verdadero gol porque es una propuesta social muy potente. La verdad que es un esfuerzo muy grande para nosotros de todos los días poder sacar este club adelante con tantas horas, con tanta gente honoraria que nos ayuda y hoy que nos visite la Intendencia, que nos visite la Intendente con este gran esfuerzo que está haciendo la Luminaria para nosotros es muy importante, es muy importante, es un cambio trascendental. Es espectacular para el barrio, para todos los gurises que vienen a jugar acá, para las familias, no solamente de fútbol, son familias que se reúnen y vecinos que a veces no tenemos gurises jugando pero que venimos a dar una mano. Tengo tres hijos que ahora ya son grandes pero nunca pudieron disfrutar de esto, o sea que estoy feliz de que ahora las nuevas generaciones lo puedan disfrutar, la verdad. Es que me encanta en realidad porque mi marido es técnico acá desde hace años y ahora mi hijo que juega acá y que esté con todo es precioso. Nosotros tenemos 230 niños y niñas que van desde los 6 años hasta los 12 años que practican en 8 categorías en Liga Interverniaria y después tenemos 3 categorías en Liga Carrasco. Todos los niños que llegan al club disfrutan del fútbol infantil.